Muy buena gente, hoy tenemos muchísimas novedades en Black Desert y en Black Desert Latino. Como están viendo en pantalla, la interfaz está cambiadísima. Llegó el remasterizado al mismo tiempo en todos lados, prácticamente. Llegó un día después acá, por la actualización, pero es prácticamente la misma fecha. ¿Qué es lo que nos trae este modo remasterizado? Además de cambio en la interfaz, en sonido que ya vamos a hablar, un nuevo modo gráfico de alto requerimiento. Lo podemos activar desde la pestaña de calidad de gráficos. Tenemos estas opciones de acá, que son remasterizado, que sería, se podría decir, un modo remasterizado, pero no el más alto y el modo ultra que por ahora no lo voy a probar. Yo me voy a arriesgar a probar el remasterizado a ver qué pasa con mi computadora. Oh shit, oh shit. Miren la maravilla que es esto, chabón. Pará, que está haciendo un ruido esto. Quiero ver la temperatura de mi computadora antes que nada. Bueno, le tengo una desconfianza terrible a eso, pero miren cómo se ve esto, chabón. A ver, en Heiden me va a andar medio trabadingui a mí, pero me anda bien, se podría decir. O sea, no cambia mucho con lo de antes, con el rendimiento, así que cuando salga de la ciudad me va a andar mucho mejor. No, es terrible cómo se ven los colores, las sombras, o sea, yo sinceramente me esperaba que me ande para el ojete, no les voy a mentir. Pero, por lo que estoy viendo, bastante fluido y miren lo que se ve. Capaz me anima a probar el modo ultra, no me va a andar bien ni loco seguramente, pero aunque sea para ver cómo se ve. Así que bueno, comenzamos con las novedades de este jueves 23 de agosto. Que también, como dije, tenemos cambios más allá de Black Desert, en Black Desert Latino. ¿Por qué? Porque se viene el host en Brasil, como lo había anunciado, que me había dicho el moderador en el streaming que hice hace un par de domingos. Se venía muy pronto, lo iban a anunciar, pero es más pronto de lo que esperamos. El 30 de agosto ya estamos jugando con los hosts en Brasil, así que ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero ahora que ya di estas dos introducciones de los grandes cambios que tenemos y el que se viene, vamos a empezar con todo el contenido de estas novedades. Perdonen que lo vuelva a decir, pero estoy obsesionado con cómo se ve esto, la verdad. Hasta la pantalla de inicio mejoró, miren cómo se ve acá la ciudad de Glish. Que bueno, esto estaba hecho bastante croto, se podría decir, y ahora cambió muchísimo. Los personajes, bueno, se ve todo un poco más lindo, tenemos también un fondo distinto para cada ocasión, atrás del personaje. Este juego no quiere que salga de la cueva, literalmente. Pero bueno, más allá del remasterizado y del servidor hosteado en Brasil, del que más adelante voy a hablar un poco, tenemos muchos cambios en este día, en esta actualización. Y tenemos muchos eventos también de los que vamos a empezar a hablar. Lo primero que tenemos, como habrán visto, no tenemos más la barrita de vida acá. Tenemos todo integrado acá arriba. La verdad que queda muy lindo, me gusta mucho cómo está esta nueva interfaz. Parece un juego mucho más de ahora, más moderno. Y lo que tenemos también es una barra de vida que podemos activar para los enemigos. ¿Cómo lo activamos esto? Desde ajuste, juego, ver. Acá podemos activar, ver la barra de vida apilable. ¿Qué significa esto? Podemos ver una barrita de vida del enemigo que va a cambiar de color según cuánta vida tiene. Es un poco modificado, es algo nuevo que ustedes eligen si usarlo o no. Como se darán cuenta, cuando es de noche se ve medio oscuro el personaje, los alrededores. Eso antes se podía solucionar cambiando un poco las opciones de pantalla, efecto, moviendo estas dos cosas. Pero ahora noté que no se puede cambiar tanto. Se ve que quisieron hacer algo que sea un poco más realista, más allá de cambiar esto. Y ahora no se usa más el faro tampoco, el que llevaba aceite que nunca lo recargábamos. Como yo al menos nunca lo recargué. Lo que pueden hacer ahora es comprar una luciérnaga, las venden en un montón de NPCs. Por ejemplo, Lara, vendedor de artículos de Heidel. Y bueno, activándolo, ven como ahí tenemos una luz alrededor de noche. Como si fuera bastante de día, o sea, se ve muy bien la verdad. Así que, bueno, dura una hora, dice acá. Así que es un ítem baratísimo, se tiene que llevar un par para poder ver de noche. Y si no, bueno, a seguir cambiando las opciones de pantalla como antes. Algo nuevo que tenemos en el servidor latino, supongo que en otros también, es un premio por la remasterización. Un regalo, mejor dicho. Por cierto, ahora los premios diarios, no está más el pergamino acá arriba, los aceptamos de acá. Y acá abajo podemos ver que nos dieron un T7 junto a una vestimenta de caballo. Que de hecho lo voy a mostrar ahora para que vean cuál es. El caballo que nos dan es un T7 hembra. Va a empezar obviamente desde nivel 1. Así que, los que quieran ese incentivo para empezar a entrenar caballos. Esta es una buena oportunidad de hacerlo. Porque pueden obtener un T8 cruzándolo con otros caballos. Se lo dejo acá arriba una guía impecable que tengo acerca de los cruces. Con todo bien explicado. Así que, bueno, vamos a ver esta vestimenta. Bueno, la verdad que se pasaron. Nos regalaron alta vestimenta de caballo. Mirá lo que está este caballito, papá. Además que no es necesario que la usen en el T7. Si quieren la pueden usar en un T8 si tienen o en cualquier caballo. Pero la verdad está muy copada. Se ve muy buena como para hacer un regalo. Tenemos también un nuevo ítem que se llama Libro Antiguo del Aventurero. A partir de nivel 53 vamos a poder completar una misión con el Espíritu Negro. Que se llama, es esta que está acá, Regalo del Espíritu Negro, Libro Antiguo del Aventurero. La aceptamos. La completamos así nomás. Y esta misión nos va a dar este librito. ¿Qué es lo que hace? Tenemos una nueva casilla acá para equipar ítems. Que se llama Libro de Aventura. Y bueno, le pifiará una letra, no importa. Pero bueno, esto nos permite, como bien dice la palabra, equipar libros. Supongo que además de este que nos dan en la misión va a haber más. Que nos van a dar distintos premios. La durabilidad de esto dice 50-50. Igual a mí me da la impresión de que es permanente. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, cuando conseguís lingotes de plata fornil en alguna misión, te da un 20% más. Nada más que eso. Pero bueno, es equiparlo, lo dejas acá. Y supongo que se podrán conseguir más. O van a poner en un futuro. Tenemos grandes cambios, grandes novedades en cuanto a subir de nivel. Y la experiencia que conseguimos haciendo distintas cosas. Básicamente, en cuánto tardamos en subir de nivel. ¿Qué son estos cambios? Dice que se ha incrementado la experiencia que obtienen en los siguientes niveles. De 56 a 60, ambos incluidos, 1.2 veces. ¿Qué quiere decir? Que ganamos un 20% más de experiencia de lo que ganábamos antes. De 61 para arriba, vamos a ganar 2 veces lo que ganábamos antes. Es decir, un aumento del 100% a partir de 61. La verdad que los que subieron a 62 con mucho esfuerzo, se la deben querer cortar. Porque ahora es la mitad de esfuerzo lo que nos lleva. Pero bueno, esto es un cambio que motiva un poco a seguir subiendo después de 60. Porque hasta 60 es accesible subir. A 61 también es un poco más jodido, pero es accesible. Y a 62 ya era un quilombo. La verdad, no se justificaba tanto. Ahora, con este cambio de experiencia, no me sorprendería que en un futuro pongan... Pongan algún beneficio más para ese nivel. Para el nivel 62. Yo creo que para mí van a poner en el juego. Primero, que se pueda subir más fácil. Y cuando ya haya más gente que lo tiene, ahí poner un beneficio. Para que no se lo lleven pocas personas, supongo. Y acompañado a este cambio de aumento de experiencia, obviamente que cambiaron las recompensas de otras cosas. Por ejemplo, Piedra de Marni, Fisura del Bárbaro, la experiencia de combate que te da una misión. Lo del campo de batalla rojo, de batalla individual. Y libro de combate. Dice, no sé si es el libro de combate sellado. Que yo sepa, esto era 50-20, si mal no recuerdo. No sé si notan algún cambio en este ítem. Yo, la verdad, estoy casi seguro que está igual. Miren qué copado ahí se hizo de día. Se puede ver un poquito más, como se está viendo el juego ahora. Y bueno, el siguiente cambio, ténganlo en cuenta porque es muy interesante. Vieron las piedras que salieron hace muy poco. Estas para subir el equipo más 13, más 14, más 15. Sin probabilidad de fallo. Bueno, se conseguían en los jefes mundiales. Y eran muy jodidas de conseguir. El drop era muy bajo. Bueno, lo incrementaron 4 veces. O sea que va a ser 4 veces más fácil conseguir estas piedras en los jefes de mundo. Nouber, Kutum y Ofin. Esto nos va a permitir conseguir más fácil estas piedras. Y además, hasta un máximo de 2 de cada una. O sea que probablemente vayas a matar Nouber y te lleves 2 de las de amarillo. Espero. Para los que hicieron el jefe Ofin. Ahora tienen que tener en cuenta que se redujo un 30% la durabilidad de la barrera de este jefe. Y que, bueno, no se incrementará la defensa del mismo cuando se rompa la barrera y enloquezca el destructor y el vigilante y demás. También ahora podemos obtener otras recompensas por destruir la barrera de este jefe. Que son las que les dejo acá en pantalla. De hecho así podemos conseguir la caja de armas. También tenemos algunos pequeños cambios en cuanto a daños que hacen algunas cosas de los barcos. Y eso que es poquito se los dejo acá en pantalla para el que le interesa. Con respecto a las clases tenemos un cambio que afecta a todas y es que incrementaron muchísimo el daño de los ataques básicos. Es según la tablita que les voy a ir dejando acá en pantalla de cada clase. Sin embargo, aunque yo les muestre que cada clase son todas más o menos lo mismo. O sea, el cambio puede ser un número más, un número menos. Pero prácticamente multiplicaron por 4 el daño que hacían los básicos antes. Y en cuanto a cada clase en particular, acá en pantalla les voy a ir dejando los cambios de cada una. Hay algunas que sufrieron bastantes cambios. Estoy viendo por ejemplo que en el mago o la bruja incrementaron mucho el daño de algunas habilidades. Como si antes pegaran poco, bueno, ahora pegan más todavía. En cambio en otras como el guerrero lo único que hicieron es corregir un error de una luz. Que se veía con una habilidad, yo ni me di cuenta. Pero bueno, capaz que porque lo estaba jugando últimamente en modo Minecraft. Pero bueno, un regalito para el guerrero y un poco más de daño no estaría mal, loco. Así que bueno, esto en cuanto a los cambios en las clases. Y ahora vamos a pasar a hablar de los eventos que tenemos en los próximos días. Hay cosas muy copadas. El primer evento es este regalo que nos dieron por el remasterizado. Lo que tienen que tener en cuenta es que va a durar desde hoy hasta el 30 de agosto la posibilidad de conseguirlo. Una vez que vos ya lo tenés, es permanente. Pero si no te conectás desde el 23 al 30, cuando te conectes después no lo vas a tener. Así que si estás viendo este video y no estás jugando, por ahí te conviene conectarte, conseguir el premio. Y bueno, después fíjate qué haces. Segundo evento, Adiós Miami. Este evento va a durar desde el 23 de agosto hasta el 30 de agosto también. ¿En qué consiste? En que nos van a regalar unas cosas poniendo un código en el link que les voy a dejar acá en pantalla. Yo les voy a dejar un link, que bueno, lo dicen en el foro también. Y lo que tienen que hacer es pegar un código que se llama Goodbye Miami. Es decir, Adiós Miami. Y la segunda parte de este evento consiste, bueno, fuegos artificiales que van a tirar en Belia, Heidel y Calpion. Para despedir a Miami el 30 de agosto a las 12 y media hora brasilera, Argentina. Es lo mismo. Va a haber media hora de cuetes. Pero tengan en cuenta que acá dice 30 de agosto, 12 y media. Está bien, o sea, 12 y media de la noche. Sería dos horas y media antes del mantenimiento de la semana que viene. Otro evento con respecto a la remasterización va a durar desde el 23 de agosto hasta el 5 de septiembre. Van a tener la oportunidad de darle un me gusta, un comentario y compartir un video de la remasterización que subió Black Desert en su página de Facebook. Y bueno, tienen que poner algo que se les ocurra. Tienen la posibilidad de ganar una silla gamer. Dice, silla gamer DT más 3000 coins. Un ganador, a ver. Dos ganadores van a ganar 2000 coins más un pad. Diez ganadores van a ganar 1000 coins. Y 30 ganadores, una bendición de Camasilbe por 7 días. Ojalá me dan en la silla que con esta en cualquier momento me caigo. Acá estarán viendo mi comentario en pantalla. Déjenle un me gusta ahí de buena onda y comenten el suyo para participar también. Y todos los que participen van a ganar un lingote de 10G, o sea de un millón. Tres piedras negras de arma y dos fragmentos de recuerdo. Así que, por participar ganan esto y tienen la posibilidad además de ganar con algún sorteo. Yo me pregunto si algún día voy a ganar un sorteo. Sinceramente nunca gané nada. Lo único que gané una vez fue un bingo. Que encima tuve que compartir 50 pesos con una vieja que lo ganó también. Pero bueno, cosas de la vida. Otro evento con respecto a la remasterización. Que va a durar hasta el 30 de agosto a partir de hoy. Dice que tenés que compartir el antes y el después de esta remasterización. ¿En qué consiste? Vas a venir acá a la opción de calidad de gráficos y vas a sacar una captura de pantalla. Comparando alguna de estas calidades con alguna de las de alta calidad. Es decir, podés poner alto y remasterizado. O alto y ultra. O extremo y ultra, como quieras. Supongo que lo mejor lo podés conseguir poniendo extremo y ultra. Aunque sea, te quedás quieto y sacás las fotos y explota. Y vas a tener la posibilidad de ganar el primer y el segundo lugar. Un mouse más un pad y 3000 coins. El top 10 va a ganar 1000 coins. Y el top 30 una bendición de que jamás sirve por 7 días. Así que bueno, este es un evento también del remasterizado. Es muy fácil participar. Así que, ópense haciéndolo en una de esas. Mira si te llevas un mouse. Les voy a mencionar también una cosa de la tienda de perlas. Yo no suelo mencionar acerca de esto en los videos de novedades. Pero me parece algo copado. Porque hay mucha gente que compra vestimentas. Más o menos la mitad de las personas que te cruzás tienen una vestimenta. O más todavía. Así que esto consiste en armarte una vestimenta personalizada con distintas partes. Y vas a conseguir un descuento. Por ejemplo. Vamos a ver esta nueva que pusieron. Con la remasterización. En la del guerrero está bastante copada. Las demás clases no sé cómo quedará. Pero, por ejemplo. Yo quiero esta armadura. Entonces aprieto acá. Me pone estas tres partes. Después. Quiero, por decir algo, el casco de Goyen. Aprieto esta opción de acá. Me va a poner el casco. Y así te armás un combito. Y podés obtener un descuento de hasta 310 perlas. Mezclando distintos sets. Esta opción que se llama canasta de evento. La pueden usar a partir de nivel 56. De hecho no sé por qué se llama canasta de evento. Y figura en un evento. Si dice que va a durar desde el 23 de agosto. Hasta permanente. O sea, no tiene una fecha límite. Bienvenidos sean los cambios. Yo con estos gráficos maravillosos que estoy viendo ahora. Voy a explorar los distintos lugares del mapa que tengo ganas de ver. Voy a probar la música. Yo no soy de usar música del juego. Ningún juego. Pero hicieron cambios para que la música sea inmersiva en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando te metes en algún lugar jodido o te pones en combate. Va a cambiar la música. Todo eso. Bueno, lo vamos a probar en streamings y demás. No sé si haré un video también de distintos lugares. Estos cambios de la remasterización. Comenten qué les parecería la idea. Si a alguno le interesa. Pero bueno, no sé si lo voy a hacer de todas formas. Ahora me voy a ir a explorar. Yo ya les traje las novedades. Así que no se olviden dejarle un me gusta. Compartirlo para más. Eso fue todo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!